Música Bien señores, tenemos con nosotros a la señora Claudia María Collado, ella es artesana y nos va a hablar de su proyecto Artesanía, pero nosotros le vamos a robar a Claudia, una amiga que conocimos en la iglesia de Las Mercedes, y quisiéramos pedirle a Claudia que ahora que José está aquí, en una conversación, viendo el apellido, ¿sabes de quién es familia Claudia? De Eudes Maldonado. De Eudes Bruno Maldonado Díaz. ¿Cómo se llama? Eudes Bruno Maldonado Díaz y compartes. ¿Qué relación familiar tuviste con él? Él es sobrino de mi abuelo, se llamaba Diomedes Rodríguez Maldonado, yo no sé si usted se acuerda, que era jefe de redacción del tiempo, la nación, el Caribe, fue también director de gestión dominicana. ¿Cómo se llamaba? Diomedes Rodríguez Maldonado. Tú no oíste pensé el nombre, ¿verdad? Yo era muy joven para esa mujer. Tú no conociste a Eudes, ¿verdad? No, a sus hermanas sí, la más quedan dos hermanas vivas. Bien. De Eudes. De Eudes. ¿Y él no dejó hijos? Perdón. ¿Él no dejó hijos? Que ellos sepan, no. Pero sí, sus hermanas, que se llama Griselda Maldonado y Normandía Maldonado, que era complebrana de Cassandra de Amirón. De Barahona. Sí, ella, allá representa aquí a la República Dominicana, del ballet floreclórico. ¿Y él era santiaguero? Sí. ¿Santiaguero o no? Ellas tuvieron presas las dos. No era santiaguero. El lío vino de un problema de unas tierras de San Cristóbal. Porque usted se acuerda, ahí hay Maldonado, allá también en San Cristóbal. En San Cristóbal. Hay que decirle al público que Eudes Bruno Maldonado Díaz y Compartes fue un grupo familiar fundamentalmente que provocó el asalto del Banco Royal en plena edad. ¿Cuánto año fue eso? Estamos hablando del 55, 56. ¿Y por qué eso se vio como un reto al régimen? ¿Lo quisieron presentar así? Bueno, el jefe de la policía allá en Santiago en ese momento era Ludovino y el jefe de la guardia era el sobrino del jefe. Sí. Uno de los hermanos... ¿Es para allá? No, no, es para allá no, pero hijo de la hermana mayor de Trujillo. Ah, José García Trujillo. Exacto, José García Trujillo o el otro. O Virgilio. O Virgilio García Trujillo, uno de los dos. Era el jefe y lo destituyeron a los dos. Después Trujillo reintegró a Ludovino. ¿Y de cuánto era el grupo ese? Eran seis. Después Trujillo reintegró a Ludovino haciendo los jefes del comando de San Juan de la Maguana y le mandó a Ney Yuvere como segundo que sabía que lo iba a matar o que eran enemigos a muerte. De ahí murieron los dos. Ney Yuvere y Ludovino. O sea, ahí había un ingrediente político evidente, pero el ingrediente político puede ser diferenciado del hecho del asalto. Probablemente el hecho del asalto fue válido. Pero los Maldonados no tienen ninguna historia política aquí, ¿verdad? No, de alguna manera. Los centros de burguería eran aquellos algunos días. Y ellos deciden asaltar el Royal que estaba en la... En la calle del Sol. En la calle del Sol. En la calle del Sol. Sí. Bien. Eran seis, lo del asalto. No recuerdo. Nueve. Nueve. Eran? Nueve. Nueve. Bien, ¿cuánto a ellos se llevaron? Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta mil pesos. De la época, dos dólares. De la época. Y fueron a pagar allá en mi casa ese dinero. Porque mi abuela me contó que era una maleta azul. Él llegó allá en Villa Consuelo, en la Máximo Gruyón 86. Le dijo a tía, acabo de hacerle una mardá a Trujillo. Guárdame eso ahí que yo vengo ahora. Me cuenta, ¿verdad? Hace como diez minutos llega a la guardia buscando porque mi abuelo es Maldonado. Pero mi abuelo en esa época, como él era, no sé, inspector de educación en ese tema, no sé. Entonces, siempre a todo mundo militar, él andaba con su chofer, pero del lado de la Romana. Pues se acaban de ir en una barranca y mi abuelo se fracturó las dos piernas junto con el chofer y se quedó en el darío hasta para arriba. Por eso mi abuelo se salvó. Bien. Entonces ese dinero fue para allá. Cuando él le llega, mi abuela dijo, ay, mijo, ¿qué tú hiciste? Te están buscando. No se preocupe, tía. Cogió la maleta y se fue. Ya de ahí no sabemos. Bien. Vamos a hablar de artesanía. Claudia, tú eres artesana. ¿Y cuál es el renglón a que tú te dedicas? Bueno. ¿Todo tipo de artesanía o algunas específicamente? Me especificé nada más ahora en bordados, como le podía mostrar allí más luego de un cuadro. ¿Y esa niña que tienes en los brazos qué es? Bueno, esas son mis muñecas, se llaman Claudias. Me vuelvo a la niñez porque aquí en este país, no. Hazle un corto para que vea. Las personas no. Las niñas, las mamás no enseñan a las niñas a trabajar. Es muy bonito hacerle su ropita. Hay muchas muñecas que le dan más valor a la de fuera. A la de nosotros no. Somos criolla. Hecha a mano. República Dominicana. Yo la hago con su bandera también, miren. Esas son llaveritos que yo hago. Estos son los llaveritos. Yo le pongo todos los criollos, su canastica, su gorrito. Y le pongo RD, dar importancia a nuestra República Dominicana. Porque da pena que nosotros vamos a otro país. Se dice, hecho en México. Los mexicanos hacen artesanía bellísima. Todos los venezolanos dicen, pero nosotros... Claudia, aquí hay una dirección que era dependiente de educación una vez, de artesanía. No, depende de la cultura ahora. Ahora depende de la cultura. Recuérdate que educación le quitaron el alma cuando se creó la Secretaría de Cultura. Y ese departamento, ¿tú no tienes nada que ver con él? Antes, cuando yo sí iba y cogía mi permiso para venderla en la calle y todo eso, pero no lo renuevo. Pero sí estoy registrada en otra empresa que se llama Criollísimo, que también valoramos nosotros los productos dominicanos, que es dulce, que es canasta, hecho a mano todo. Mira, esa de las muñecas, las muñecas sin rostro, las que son, esto está muy bien, pero tú traes algo que es un sector, una cosa totalmente diferente. Pero eso, Melvin, tienes que hacerle un corto para que vean el detalle de cosas, porque parece un cuadro, una fotografía de Margarita Cedeño de Fernández. Y eso es algo más que eso. Ponlo más cerca para que ella nos explique en qué consiste el arte, si es una fotografía retocada, si es una fotografía computarizada. ¿Qué es eso? Dime. Mire, eso es un trabajo hecho a mano. Se llama en punto de cruz. Ahí hay 212 madejas a doble hilo. Es decir, una madeja tiene ocho yalas y otra multiplicada. Esa es una fotografía de Margarita. Esa es una fotografía del punto de cruz. Esa se hace como madeja de hilo. Y se escanea. Hasta que usted nos mande eso a la computadora, no le puedo decir la cantidad de hilo que lleva, ni nada por el estilo. Entonces, esa foto que ustedes ven ahí, me salió perfecta. Yo duré un año, la hice dos veces, porque el patrón me salió morena. Usted se imagina a Margarita morena. Entonces, tuve que cambiarle todos los hilos y volverla a hacer. Ya usted sabe. Un año. Yo tengo cuatro años con ese cuadro y no me dejan llegar a donde ella. Porque mi meta era, ella tiene unos programas bellísimos, llaman Sky, para yo poder darles clase a los niños. Mire, lo más bonito que hay en este país es darles clase a los menos válidos. Mira, yo tengo una confusión. Yo recuerdo que antes de que haya computadora y eso, el punto de cruz era algo que las mujeres bordaban. Y justamente el punto era, se formaban dibujos y cosas en punto de cruz. Igual que el tru tru, que era una forma de hacerle la orilla a la sábana y eso. Yo pregunto, tú hiciste originalmente eso en tela y con hilo. Sí. Y esa es una fotografía de ese trabajo. Sí. Y entonces, ¿la computadora qué hizo? Que yo no entiendo. Bueno, yo cojo una foto de ustedes, ¿verdad? Sí. La entro en la computadora, un programa de bordado que hay. Se llama T-Sistir. Ah, ella borda sobre el dibujo de la computadora. T-Sistir, se entra, entonces me manda los colores, el tamaño y la cantidad de hilo. ¿Se imprime sobre telas? No, no, yo no le exprimo. Esos son unas telas que vienen en cuadritos. Yo cuento 10 por 10, eso es 200 por 200, por 10. Entonces yo cuento los cuadritos y voy uno por uno, uno por uno, son cuadritos chiquititos. Mire, yo le puedo guardar el nombre aquí, que es una tela especial para eso. Ahí está. ¿Y por qué se tardó tanto tiempo? Porque yo la repetí en, me salió morena. Se salió muy oscura. Muy oscura, por los hilos que me mandó, tuvo que cambiarlo. ¿Qué le puso Berlina? No, no, me salió, los colores oscuros, sí, morena, morena. No es blanco, no es blanco. Bueno, pero eso para la política es buena, porque así votan los dos por ella. Sí, también. Pero es un proyecto muy bueno. Y fuera de eso y las muñecas, ¿qué otras cosas, qué artesanía tú haces? Ahora mismo, yo decoro, yo hago cosas así, cortinas, cojines, todo eso. Todo lo que sea a mano yo lo hago, no importa lo que sea. Y tú la haces sola, tú no tienes un grupo, un equipo de personas. Cuando tengo emergencia de muchas grandes cantidades, porque yo también quería dar unas quejas, no sé, no quiero hacerle daño a nadie, pero hay proyectos que aquí no dejan avanzar. Aquí en este país había un proyecto muy lindo para dar clase ahora a las tandas extendidas. Todo era artesanal. Ah, en las tardes, sí. Ajá, era una maleta que tenía caldero, muñeca, en cierto, todo del país lo recogieron. Don Rodríguez, el cantante era ministro de Cultura, nos convocó a los que tenemos programas en Teleantillas, en Coral, porque él quería convencer al gobierno, a su gobierno, de que en las tardes incluyeran todo lo que es artes plásticas y artes manuales. Es decir, que pintura, escultura, todas esas cosas, la hicieran en la tarde, en esas horas, que el moro muchacho tenía que hacerle un nuevo... Yo te quiero preguntar, ¿y se puede vivir de la artesanía? Claro que sí, yo vivo de mis muñecas. ¿Y cuánto te pagan por una muñeca de esas? Bueno, esta... Si la vas a vender por chérez, no vas a conseguir. No, no, esta, si de este tamaño, yo la vendo a mil doscientos pesos. Pero en el mundo del juguete tú consigues una cosa más buena. Sí, pero echa mano, no echa mano. Ah, ya. No, cosa criolla. Y como usted me la pida también. ¿Usted la quiere amarilla? Yo te quiero preguntar algo. Yo te quiero preguntar algo. El otro día, hablando contigo, tú me das una queja que es imposible complacerte. Parece que tú copias personajes famosas de series de televisión, de muñequitos y de cosas. Y tú me decías que tienes algunas frustraciones cuando tú estás dándole seguimiento a un programa que te lo quitan. Tú sabes que los programas no dependen del televidente, dependen del dueño del canal. Y nosotros somos una víctima de ello porque aquí no hacen rating de lo que se ve, sino de lo que quieren las publicitarias colocar para ganar su comisión. Exacto. Entonces, ¿cuál era la queja tuya? ¿Tú le estabas dando seguimiento a qué serie? No, yo le estoy... a un proyecto que es el mismo que le estaba explicando ahora, de esa maleta. Yo llegué a hacer 270 muñecas porque me la pidieron. Eso es una cosa privada. Parece que los fondos lo cogieron para otras cosas y el proyecto se cayó. Sí. No siguieron. Era un proyecto muy bonito para todo el país. ¿Quién te lo ordenó? Eso es una institución privada que lo maneja. Pero parece que esa persona cogió los recursos de donaciones, no sé, y a la que hizo la idea la nombraron para otro sitio. Entonces, no nos permite a nosotros desarrollar tampoco. Entonces, no veo la forma. Pero para la docencia en esa materia, tal vez usted debiera ir más segura por vía de Infotep. Porque Infotep tiene el compromiso de formar gente y tiene cursos de todo tipo. De manera que si usted puede nuclear personas para aprender esas cosas, ellos pueden financiarlas. Infotep te prepara y Prometime te lo financia. Exacto. Bien. ¿Qué te iba a decir, Carlos? No, preguntarle que si tiene negocio con la zona turística, porque yo vi vendiendo una parecida, pero más pequeña. Y sin cara, ¿verdad? Sí. Ella tiene cara. No, no. Tenía cara, pero tenía ropa típica. Es decir, como un recuerdo para los turistas. ¿Tiene algún tipo de negociación con los gift shops de la zona turística? Ahora mismo no. Antes sí, pero ahora mismo no. ¿Qué le pasó? Tenía con Puerto Plata. ¿Qué le pasó por allá? ¿Por qué no consumó? No sé. ¿Se cruzó el vendedor? Se cruzó. Pero yo tenía con Puerto Plata, Sosúa. Entonces tenía que ponerle Puerto Plata a estos payitos. Entonces me encargaba muchísimo. Una cosa, el área de ámbar y larimar, tú no lo trabajas, ¿verdad? No. Esa área es muy abundante aquí, esa artesanía. Sí. Porque ya eso es joyería. O sea, ya los joyeros se dedican a esas cosas. Nosotros no. Hay que hablar de eso antes de ir. ¿Qué es esto? No. Después. Pues sí, entonces, y básicamente el mercado, ¿cuánta gente le ayudan a usted a hacer esto? Eso depende del pedido, porque yo puedo que usted está hasta dos personas. Usted me decía que había, fuera de área, usted me decía que había alguna manera de que algunas personas se podían ayudar económicamente participando en el proyecto. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, si uno hace un pedido, yo contrato a esas personas, por ejemplo, ya le dije que lo trabajara en el proyecto de los menos válidos, esa gente que está sentada, que no se pueden parar, uno le lleva el material, lo hace, y más rápido también. Ah, también. Pero hay algunos detrás del mercado modelo, que es un mercado mucho de artesanía. Hay algunos que son algo más avanzado, que son distribuidores, que surten a muchos vendedores de artesanía en todo el centro turístico, o donde sea conveniente. Tal vez esas personas le pueden comprar. Yo quisiera invitar a doña Margarita que vea esa obra esta noche, ella debe estar ocupada ahora, y ver si se puede incentivar ese tipo de arte. También quiero decirle a la gente de... Ya no existe la Escuela de Artes y Oficios, ¿verdad? No, no. Pero artesanía sí existe. Sí, sí. Infotep forma artesana. Pero la dirección de artesanía existe, queda en la zona de las... Entonces, del Ministerio de Salud, por ahí. Ok, yo quería que Claudia María Collado, ella se llama Claudia María Collado, de su número, para que cualquier institución que quiera trabajar conjuntamente con ella, que tiene un trabajo muy bonito, pues, se comunique. Vamos a dar el celular, Claudia, suyo. 8, 29, 8, 20, 9, 8, 70, 8, 70, 15, 7, 2, 15, 7, 2, 15, 7, 2, 15, 72. Claudia María Collado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, a la revista 110. Bien, queríamos también aprovechar, que nos quedan unos minutos, para felicitar primero a la Fundación Corripio y luego al doctor Cruz Gimignan. El doctor Cruz Gimignan, si tú consigues, que te lo coloquen. Ya está aquí. Utilizó, mira qué bien, la donación que le hizo Corripio de un millón de pesos a 100 instituciones, que son los 100 millones que Corripio donó a 100 instituciones, y que él compró una ambulancia para ofrecer servicios de traslado de pacientes. Pero hay algo que me encontré raro. Es muy raro que una clínica tenga disponibilidad de un carro fúnebre. Ajá. Porque como que no pega. Pero ese es un gran problema cuando fallece una persona y hay que trasladar el cadáver, porque las ambulancias no trasladan muertos. No. No, no deben ser para trasladar muertos. No, no deben ser para trasladar muertos. No, no deben ser donde estén instaladas. Hay hospitales como el José María Cabral Ibai, la cual está frente a José María Cabral Ibai, hay una red en que abajo hay funerarias y arriba sacan sangre. De manera que no, es un negocio. Y hay gente que trae los, hay ambulancias que traen los heridos y recogen los muertos. Es el ciclo completo. Vamos a echarle grasa a la sanidad. Eso parece una escena mexicana. Vamos a echarle grasa a Andor Plin. Señores, ahí tienes la utilización de los recursos que han donado. En detalle, el carro fúnebre costó 450 mil pesos. La ambulancia costó el restante. Pero la ambulancia en realidad está valorada en más de 2 millones de pesos. Porque adentro tiene monitor cardíaco, defibrilador, aspirador, ventilador para adultos y para niños, oxígeno, aire acondicionado, incubadora. Vamos para que la vea, señora. Cuando ustedes la vean llegando, le digan, llegó Antonito. Ahí está. Esa es la ambulancia del doctor Cruz Jimine. Hay una Hyundai nueva, la compró aquí. Nueve citas. Bien, señores, quisiéramos decir que todas esas donaciones que recibe el doctor Cruz Jimine de una fundación norteamericana que se llama Food for Poor, que quiere decir comida para pobres. Esa es la que le envía mensualmente unos furgones con diferentes productos. Básicamente comida, comida balanceada, arroz vitaminado y equipos médicos, equipos de rehabilitación física, medicamentos carísimos. De manera que esa es la fundación que le manda de afuera. De aquí, la fundación Corripio le hizo donación y ellos lo dieron, como siempre, muy buen uso. ¿Qué? Gracias por ver el video.